El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? En nuestro cuarto capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el rol de la diplomacia cultural en la profundización del conocimiento mutuo. Las relaciones culturales entre Chile y China se inician en 1952 con la creación del Instituto Chileno-Chino de Cultura de la mano de destacados personajes de la historia nacional, como Salvador Allende, Pablo Neruda y José Venturelli. Este impulso supuso un intenso intercambio de visitas, poco documentadas en sus primeras décadas, que no se detuvo a pesar de los cambios sociopolíticos de ambas naciones. No obstante, con la llegada del siglo XXI, la diplomacia cultural pareciera haber tomado un nuevo impulso, de la mano del Tratado de Libre Comercio con China en 2005 y tras el arribo, primero, del Instituto Confucio y, posteriormente, del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, Crical. Pero, ¿cómo ha evolucionado esta diplomacia? ¿Cuánta influencia ha tenido en la imagen que tienen los chilenos y chilenas de China? ¿Cuál es el rol de las industrias culturales de cara a los 50 años de relaciones bilaterales? Para analizar las diversas aristas detrás de estas interrogantes, conversamos con la doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Manchester y Magíster en Estudios Chinos de la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, la académica e historiadora María Montt. María, de acuerdo a tus investigaciones, ¿cómo ha sido la evolución de la diplomacia cultural china hacia América Latina y, particularmente, hacia Chile? La diplomacia cultural no necesariamente aparece como un aspecto central en términos diplomáticos. En general, cuando la gente te pregunta por China, el énfasis es mucho en lo económico, en las relaciones diplomáticas formales, pero la relación cultural y la diplomacia cultural ha sido parte de todo este recorrido, digamos, desde el día uno, en el fondo, aunque incluso no hayan acciones prácticas de diplomacia cultural, en la medida en que uno empieza a ver, que en el fondo es parte de mi investigación, cómo se representa China, aparecen estas figuras que están hablando sobre China en distintos momentos. Hay una primera oleada en los 50 y 60, apenas se funda la República Popular China, que está muy marcada también por el escenario internacional, porque la República Popular China no está participando entonces en Naciones Unidas. Entonces hay un énfasis y un interés por buscar legitimidad en el escenario internacional, que ya en los 70 lo logra, y también esta diplomacia cultural va a ir muy alineada con lo que está pasando en los otros países. Entonces, por ejemplo, a fines de los 70 hay tal vez menor intercambio cultural entre la República Popular China y Chile, que después en los 90, por ejemplo, se pega un suerte como de despegue, pero que en los últimos, yo habría dicho 20 años, pero tal vez habría que decir los últimos 10 años, se ha pegado un acelerón muy, muy fuerte desde el Tratado de Libre Comercio. Chile, que fue la primera nación sudamericana en establecer relaciones diplomáticas con China, conoce bien los resultados de la cooperación basada en el desarrollo pacífico de China. Uno de los temas con la diplomacia cultural, diría yo, es que es difícil de definir, porque hay aspectos que tal vez en este momento no consideramos parte de la diplomacia cultural, pero que en una segunda lectura sí lo puede ser. Por ejemplo, estoy pensando en importaciones específicas, por ejemplo, de un tipo de objeto, de un tipo de arte, o de colecciones, eso. Eso por un lado. Y lo otro que te quería mencionar es que efectivamente todavía tenemos muy poco conocimiento sobre la relación de los 50 y de los 60. Por un lado, es como una historia que la gente dice, ah, pero si ya la conocemos. Pero en el momento que uno empieza a revisar documentos, o sea, sabemos, por ejemplo, de que hay colecciones de arte chino en Chile que no están catalogadas y que todavía no sabemos dónde están, pero que sabemos que llegaron a Chile, se hicieron exhibiciones en los 60, pero tal vez para un cierto grupo es obvio, pero no está en el conocimiento público. Los investigadores no sabemos qué están. ¿Crees que esta ausencia de información haya influido también en la percepción que tienen el común de las personas sobre China? Ya que hay una tendencia a creer que China es un actor relevante recién en el siglo XXI. Hay un pasado en la relación entre China y América Latina de la que desconocemos. La misma migración china a Perú, que después está en Chile, que va a migrar a Santiago y que va a migrar ya como chilenos. Entonces, de alguna manera se pierde o se cuela, tal vez. Es como que va pasando por un sedazo en el fondo y la parte china como que va desapareciendo a pesar de que es muy fuerte en la parte identitaria de la familia. A mí me pasa mucho que la gente se me acerca a eso y me dice, yo tengo un abuelo chino, yo tengo un tío abuelo chino, mi abuela. Pero son historias que se han ido perdiendo en parte porque la historia se va perdiendo en ocasiones. Y el trabajo de los historiadores es recuperar esas historias que forman parte de lo que es nuestro país, que es muy diverso, pensando tanto en el aspecto chino, pero también en otras historias de otras comunidades que están en Chile que a veces se han ido perdiendo. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de los historiadores que está pendiente porque los historiadores le tienen que hablar a la sociedad. Y en este hablar a la sociedad uno también pone en valor ciertas historias que se han ido perdiendo. Entonces también hay un trabajo desde la historia de trabajar con las personas, de recordarles la importancia de sus propias historias. Que puede ser tanto la china, digamos, como de otras culturas, otras prácticas, otras costumbres. Pero pensando en el caso chino, por ejemplo, uno puede notar que hay un momento en que incrementan los restaurantes chinos en Santiago. Y eso lo podemos asociar y pensar, digamos, la historia nos permite conjeturar que es el momento en que existe una migración desde el norte hacia Santiago y es donde empieza a ocuparse esta población que es de origen chino, pero que son chilenos. Aunque parezcan chinos y sean reconocidos como chinos en las calles. Retomando el tema de la diplomacia cultural, ¿qué rol crees que tienen los institutos Confucio en ella? En algunos contextos ha sido muy polémico, diría yo, leer el establecimiento. Voy a partir por los institutos Confucio como en general, primero. Ha sido muy polémico porque se cuestiona la libertad de cátedra en las universidades donde están instaladas estos institutos Confucios por el aporte económico que hacen los institutos Confucios. En el caso chileno y el caso que yo conozco mejor, que es el de la Universidad Católica, eso no ha sido nunca un problema, digamos, un poco también por cómo se ha establecido y el trabajo ha sido de enseñar el idioma, enseñar la cultura. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno chino ha hecho un trabajo muy proactivo en promover la diplomacia cultural por medio de estos institutos Confucios. Los institutos Confucios y Crican es parte de la diplomacia cultural de China. Pertenecen y son administrados hasta ahora, digamos, por el gobierno. Tienen una agenda que busca promover la relación entre el país receptor, digamos, y China. Y para eso, en el fondo, hay un presupuesto. Es decir, vemos una acción concreta de querer promover el mayor conocimiento sobre China en los distintos países, pero también de mostrar la posibilidad de ir a China. Se busca promover la relación entre el uno y el otro. Y yo diría que ahí, las personas que están trabajando en los institutos Confucios juegan un rol muy grande, en el fondo, de tomar esta información y de difundirla. Y vemos que los distintos institutos Confucios también van tomando distintas tradiciones o líneas de desarrollo. Entonces, algunos se enfocan mucho más en la parte cultural, otros se enfocan más en la parte de negocios, por ejemplo. Yo creo que han sido una gran instancia de desarrollo, de conocimiento de uno y el otro. Y creo que es importante el tener instancias que permiten la facilidad. Y yo agregaría que en los últimos años han aumentado mucho los institutos y los centros que enseñan chinos y que enseñan sobre la cultura china, que son tanto de iniciativas privadas, digamos, o de otras fundaciones. Y por otro lado, en Chile también hay una... como una... yo siento, hay como un interés por descubrir una China que va más allá de esta China como oficial desde el Instituto Confucio. Y creo que eso ha ido aumentando mucho. Siempre que no necesariamente va en contraposición a esa China del Instituto Confucio. Que tal vez hasta hace algunos años estaba muy clara esta idea de a favor o en contra del Partido Comunista Chino. Ahora no necesariamente están de blanco y negro, sino que se perciben los matices que tal vez son cosas que desde el Instituto Confucio no se han promovido explícitamente, pero que no lo contradice tampoco. Entonces, hay un interés por otros autores, por otras prácticas, por otras, bueno, la cultura de no sé qué o los dialectos en China. Si bien, como mencionas, ha ido creciendo el interés por conocer la cultura china más moderna, resulta evidente que a diferencia de otros países de Asia como Corea y Japón, China no ha logrado masificar sus industrias creativas en este lado del mundo. ¿Crees que una política de promoción focalizada en alguna de esas industrias, a través de su diplomacia cultural, podría subsanar esta deuda? Yo creo que China ha hecho un trabajo por promover ciertas industrias y ciertas áreas, y la ciencia, por ejemplo, y la tecnología ha sido clave. Y de alguna manera en Chile eso nos ha tocado a través de la astronomía, por ejemplo, y a través del interés de China de entrar en proyectos de tecnología que ya no es solo inversión como extranjera directa, ya no es solamente en la minería, sino que en las energías renovables, por ejemplo. Entonces, hay ciertas áreas en las que en los últimos años China sí ha entrado. Si nos movemos a las industrias creativas, yo no tuviese que darle un consejo, tal vez al gobierno chino, yo creo que ahí hay áreas de colaboración que de todas maneras pueden ser muy fructíferas, como el diseño, el arte, la arquitectura, la música, la literatura también, porque hay bastante interés por conocer la literatura china, y hay muchos elementos y producciones y textos de la literatura china que nosotros no, o sea, o están traducidos, pero no están necesariamente disponibles en las bibliotecas en Chile, y yo creo que hay algunas editoriales que están haciendo un trabajo ahí muy interesante de recuperar esos textos para ponerlos a disposición del público chileno que lee en castellano. Digamos, y esa es otra cosa interesante que es esta traducción de que muchas de las ideas sobre la cultura, y desde la cultura y de las industrias creativas a Chile y a América Latina, muchas veces llegan mediadas por el inglés, porque de China se pasa a inglés y de inglés a castellano. Y de alguna manera una de las tareas que tenemos por delante, yo creo, es tratar de saltarnos esa mediación, aunque la comunicación sea en inglés, digamos, pero hablar directamente con China y ver en el fondo la relación transpacífica, digamos, directa, y podemos incluir a toda América Latina en ese diálogo con el Pacífico, y saltarnos un poco esta mediación del norte, porque muchos de estos imaginarios sobre China a nosotros nos llegan a través de esta mediación occidental sobre cómo se ha estudiado China. Lo que, por un lado, tenemos que desafiar, pero que tampoco tenemos que necesariamente como ignorar, porque nos llevan muchos años de ventaja en conocer a China, en trabajar con China, en estudiar a China, hay academias, o sea, desde la parte académica, por ejemplo, está mucho más desarrollado. Y también en términos de migración, hay mucha migración china a Europa, hay migración china a Estados Unidos, hay una comunidad asia americana muy grande, entonces hay mucho conocimiento ahí, digamos, que excede la diplomacia cultural tradicional desde el Estado, es la relación con las personas. Y eso sí ha cambiado en Chile, yo creo, también en los últimos años, porque ha habido mucha más migración china a América Latina, a Chile incluido, lo que significa que las posibilidades de tener un vecino chino son mucho más altas. En Santiago no hay barrios de chinos, porque ciertamente los 8.566 ciudadanos que tienen residencia definitiva son muy pocos para formar uno, pero su arribo solo va en alza. Durante los últimos 10 años, ese aumento llega a un 251% y vienen a quedarse. Tienen hijos y esos hijos son chilenos. En distintos lugares de Santiago, en distintos lugares de Chile, y yo creo que ahí hay algo muy interesante que excede la diplomacia cultural, pero que al mismo tiempo es intrínseco a la diplomacia cultural, que es el contacto con las personas. Tú puedes tener todo un imaginario sobre China, pero en el momento que tú tienes un vecino chino, ese imaginario se tiene que reajustar para conocer a tu vecino, y que a veces es mucho más parecido a ti, de lo que tú crees, o es más distinto en algunas cosas que tú jamás te imaginaste, y es en ese conocimiento donde se dan estos nuevos espacios de interacción, y yo creo que al final es una de las herramientas más fuertes de la diplomacia cultural, que es una consecuencia tal vez inesperada, pero que es parte de esa misma. Yo pienso, y esto es como una nota personal, pero mis papás viven en Dalcaue, que es un pueblo relativamente chico para Chile, en Chile, y hay un restaurante chino, o sea, hay un negocio chino, y hay vecinos chinos que en un lugar, y eso se repite en los distintos pueblos y las distintas ciudades a lo largo del país, que no era así hace 10 años atrás, o sea, eso es nuevo, eso tiene, es nuevo. Y por otro lado han cambiado el tipo de industrias también, que uno ve en Chile, que me acuerdo que cuando recién estaba llegando Huawei, nadie lo pronunciaba bien, y ahora la publicidad está cambiando, y ahora hablan de Huawei, ya no es Huawei, entonces ahí hay un giro, que también tiene que ver con cómo conocemos a China, porque estamos aprendiendo que se pronuncia de una manera distinta, no es Huawei, es Huawei. Entonces nos acercamos y aprendemos un poco más del idioma, aunque ni siquiera estamos pensando en aprender del idioma chino. Y las marcas chinas también se han ido sofisticando en el, diría yo, o sea, ahora un celular chino puede ser mucho mejor que un celular de otra nacionalidad. Estamos conversando con la académica María Montt. A propósito de este contacto cotidiano que estamos teniendo con China, ¿qué importancia o rol le das a la diáspora china en esta diplomacia cultural? Para mí, la diáspora es clave en el sentido de que es como un primer interlocutor para la persona común, digamos, es con el que uno se encuentra en la fila, a un metro, a dos metros, pero que está en la misma fila que tú. Entonces la diáspora juega un rol clave en el promover el conocimiento de uno u otro, pero eso también va acompañado de que resurgen como visiones tradicionales, racistas, esencialistas sobre lo que es la comunidad china o sobre lo que son, o es reconocida como China. Digamos, el coronavirus de alguna manera, este momento de crisis, hace que, claro, reaparezca por un lado el sentido de comunidad, de que somos todo un mundo trabajando juntos, China ha hecho un trabajo enorme con esta diplomacia de las mascarillas, que le llaman, ayudando, digamos, haciendo todo un plan, y al mismo tiempo resurgen estos racismos brutales que son inaceptables en el siglo XXI, hacia la población que se percibe como China, gritándoles, váyase de vuelta a su casa, cuando son muchas veces niños chilenos. Hay ahí un trabajo que hay que hacer muy grande, pero para mí la diáspora juega este rol clave en tanto es el primer encuentro que uno tiene con esta figura que a veces percibe como otra, pero que al final del día es igual a ti, porque va al mismo colegio que tú, va a la misma tienda que tú, se viste igual que tú, come, compra en el mismo lugar que tú, solo que a veces tiene recetas distintas y prácticas distintas, y costumbres. Y es en ese, como, encontrarse en esa diferencia, y yo creo que se va generando un conocimiento que es más profundo sobre qué es China, quiénes son los chinos, más allá de estos números, digamos, que nos llegan de inversión, de intercambio, de exportaciones. Con Carol Chang desarrollaste un estudio donde analizan diversas formas en que los chinos y chinas son retratados en la televisión, películas y obras de teatro chilenas, donde se observa una presencia, ausencia de lo chino, ligada más bien a objetos y expresiones culturales que a personas. Yo creo que, de alguna manera, nuestro análisis que usa estos ejemplos, piensa en una China que es despersonalizada, en el fondo se le da un nuevo significado en la medida que está vacía de personas, ¿verdad? No existen personas que estén definiendo ese ser chino. Pero yo creo, y aquí tengo fe, digamos, que van a salir ahora nuevas expresiones, nuevas obras, nuevos textos, que sí van a llenar esos espacios. Porque ha aumentado la migración china a Chile, se ha diversificado, ya no está solamente en el restaurante chino, sino que está también, como un gran ejecutivo del barrio El Golf, por ejemplo, en los restaurantes como más elegantes de Santiago, uno ve cada día más personas chinas, y lo digo un poco como por deformación profesional, digamos, estoy siempre escuchando qué idioma están a la China. Digamos, cuando veo como estos grupos de ejecutivos en un mundo marcadamente masculino, diría yo, hay presencia de mujeres, pero todavía es marcadamente masculino, y de alguna manera los estereotipos se van, y esto es algo que se ha estudiado bastante, pero en el fondo los estereotipos se van reactualizando. Entonces a veces construyen sobre estereotipos antiguos, pero se van reactualizando, se van adaptando al ritmo de los tiempos, que no significa que vayan mejorando, sino que puede ir nuevamente cayendo en un nuevo estereotipo, como por ejemplo el del empresario chino, con mucho poder adquisitivo, que llega a América Latina, que no aprende necesariamente castellano, y que tampoco tiene un interés por relacionarse con la cultura local. Entonces vemos en el caso chino, por ejemplo, que hay muchos estereotipos antiguos que conviven con estereotipos nuevos, pero que siguen construyendo un estereotipo de la persona china. Y en eso yo vuelvo a esta necesidad de conversar, de conocer más, de leer más, tratando de descubrir quién es esto que está detrás de los estereotipos, porque todos crecemos viendo los estereotipos. Pero hay que darse cuenta, digamos, y autoeducarse, de que es importante el pensar y ver, bueno, qué es lo que hay, digamos, atrás de esto. China es mucho más compleja de lo que cualquiera nos podemos imaginar, así como nosotros, como sociedad chilena, somos mucho más complejos y diversos de lo que nos queremos y quisiéramos tal vez imaginarnos, pero es en esa mezcla de complejidades que yo creo que hay que desarrollar la relación, porque si no, si te quedas en el estereotipo, bueno, entonces la relación no es profunda ni no debiese ser duradera, digamos, no se desarrolla en el largo plazo algo que se basa en una imagen que tú tienes del otro, por más que, por eso yo creo que hay que como problematizar estas imágenes que uno tiene de lo que es la sociedad y lo que uno también, aquí desde un punto de vista optimista, lo que uno quiere que sea esa sociedad, o sea, yo quiero una sociedad diversa, yo quiero una sociedad como que piensa en la comunidad, que piensa en la cultura no como un lastre, sino como una manifestación de tus prácticas, no como algo que te amarre a ser de una cierta manera. Para ir cerrando esta conversación, a la luz de los 50 años de relaciones de Chile con China, ¿qué áreas deberían promoverse para profundizar el intercambio futuro y qué rol tendrían las industrias creativas y la diplomacia cultural en esta proyección? Yo creo que, un poco recogiendo lo que hemos estado conversando, las industrias creativas permiten el establecimiento de vínculos entre personas, digamos, que en el largo plazo solo va a ser favorable a la relación entre ambos países. Entonces, en ese sentido, creo que parte de la diplomacia de Chile hacia China y de China hacia Chile debiese construirse sobre las industrias culturales, porque en términos de intercambio económico, al parecer, vamos bastante bien, digamos, pero desde las industrias creativas, el promover, las pasantías, el promover, el desarrollo de industrias en conjunto, pienso la música, pienso la literatura, la poesía, festivales en conjunto, el teatro, espacios de intercambio, de colaboración, porque existe todo un proyecto de becas y de estudios, que eso hay que de todas maneras seguir desarrollándolo, pero también pensar en ampliarse a tal vez personas que no pueden pasar dos años en China, no pueden pasar un año en China, pero que sí podrían pasar un mes, dos meses, tres meses, y que desde las industrias creativas pueden pensar creativamente, y acá esto es algo que yo creo que hay que extender a todas las disciplinas en el fondo y a todas las ocupaciones, el pensar creativamente nuestra relación con China y con Asia, digamos, pero en un caso específico de China, y pensar creativamente qué sinergias hay y cómo nosotros podemos favorecer el intercambio y la relación entre ambos, desde los que son nuestras ventajas, ventajas comparativas que tal vez todavía no nos hemos dado cuenta, no digo que sean específicas, sino que creo que están en continuo desarrollo, y muchas veces las maneras de encontrar esas ventajas es yendo a China, viendo qué están haciendo ellos, volver y ver qué podemos hacer en conjunto. Yo creo que hay que promover el conocimiento, promover el intercambio, y ahí creo que las industrias creativas y las industrias artísticas en general tienen mucho, mucho que aportar. Muchas gracias María Montt por conversar con nosotros. Chile-China, 50 años hacia el futuro es un podcast del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el programa hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición periodística es de Quieles Habla, Sofía Calvo. La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Chile-China, 50 años hacia el futuro.